Música Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer 4 ideas diferentes para hacer paletas de helado Para la primera idea vamos a necesitar un durazno y media taza de leche de cualquier tipo Lo licuamos Y llenamos menos de la mitad del molde con la mezcla Le damos vueltas al molde de esta manera para cubrir los lados con mezcla Y lo llevamos al freezer hasta que esté bien congelado Si no tienen moldes de helado pueden hacer lo mismo en un vaso Lo único que tienen que hacer es llenar un vaso hasta la mitad Y adentro le ponen un vaso que sea más chico En el medio le estoy poniendo agua para que haga peso y evite que el vaso se mueva Y lo llevamos al freezer hasta que se congele Una vez que se haya congelado le ponemos de relleno leche condensada Música Y lo tapamos con más mezcla de durazno Le ponemos un palito de helado y lo llevamos al freezer Y si lo hicieron en un vaso lo único que tienen que hacer es sacar el vaso del medio Y echarle la leche condensada Lo cubrimos con mezcla de durazno Música Y lo llevamos al freezer Una vez que se hayan congelado lo único que falta por hacer es sacarlo del molde Música Música Lo mismo con el vaso Música 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 Para la segunda idea vamos a necesitar una cucharada de chía y media taza de leche de coco o de leche de almendras Lo revolvemos Y ahora vamos a necesitar rodajas de kiwi Música Las ponemos en el molde Música Y le echamos la leche con chía Música Y le ponemos los palitos de helado Y lo llevamos al freezer por unas horas hasta que se congelen Ahora lo único que falta por hacer es sacarlos del molde Música 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 Para la tercera idea vamos a necesitar media taza de crema de leche o de crema para batir Y media taza de leche de cualquier tipo Música Música Cinco galletas Oreo Y dos cucharadas de azúcar Música Música Lo licuamos Música Lo echamos en el molde y si quieren le pueden poner pedazos de Oreo adentro Música Ponemos los palitos de helado Música Música Y lo llevamos al freezer Y cuando ya estén congelados lo sacamos del molde Música 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 Para la tercera idea vamos a necesitar media taza de crema de leche o de crema para batir Y media taza de leche de cualquier tipo Dos cucharadas de azúcar Música Y dos cucharadas de cacao o chocolate en polvo Música Lo licuamos Música Y lo echamos en los moldes Música Ponemos los palitos Música Y lo llevamos al freezer por algunas horas hasta que estén congelados Y ahora lo único que falta por hacer es sacarlos del molde Música Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartes el video con todos tus amigos No te olvides que he subido todos los viernes Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Donde puedes seguir y me dame una foto si haces ayuda de mis videos Chau